Nunca más refugias tu mirada en mis manos desgastadas o en la cima de mi piel. Nunca más eleves tus palas, sigue así dando la espalda, pronto no lo notaré y es que morir no cuesta nada hoy. Cambiaré tu voz por mi mañana, quizás ya no vale nada caminar con malos pies. Os haré volar allá lejano y cancionará el trabajo de borrarte de mi piel. Y es que cantar jamás me complicó. Salte de mi ser, nunca más me vuelvo hasta mestre. En ese tiempo fui rescatado del suelo por manos mágicas que me dieron una segunda vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!